Estamos participando de un fin de semana argentino en la pequeña ciudad de Tepoztlán, a 60 kilómetros de la Ciudad de México, un evento que se realiza regularmente y que reúne a los argentinos que viven en México. A este encuentro asistió la embajadora Patricia Baca Narvaja, quien se refirió a un año y medio de gestión en este país, habló de las relaciones comerciales entre México y Argentina y se refirió también al reciente encuentro celebrado en Caracas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Esa profundización en la relación que tuvo Argentina a partir de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica que firmó el expresidente Néstor Kirchner con Felipe Calderón, presidente de México, en el 2007, se ha visto consolidado y profundizado en estos años y sobre todo ha culminado ese trabajo que se ha venido realizando con la visita este año de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que los objetivos que nos habíamos planteado que era en primer lugar fortalecer esas relaciones históricas que tenemos con México, país maravilloso que abrió los brazos a miles de argentinos en la noche más oscura de nuestro país en la época de la dictadura y que permitió que muchos de nosotros pudiéramos seguir soñando un futuro de construir familias, tener hijos. También tuvo brazos para aquellos argentinos que tuvieron que irse del país por razones económicas, llamamos el exilio económico de la crisis tan brutal del 2001 y han encontrado aquí también las oportunidades. Entonces, uno de los mandatos de Cristina era más Argentina en México y fortalecer esos vínculos históricos. Con Cristina se asistió a la firma de casi 10 convenios, 10 acuerdos muy importantes en materia económica, cultural, de innovación tecnológica, en materia de agricultura y la verdad que en temas también vinculados a materia de extradición que no teníamos tratado, en el reconocimiento de los títulos, tanto para los que estudiaron aquí como para los que estudiaron en Argentina. Así que te diría que es un balance positivo, por supuesto queremos ir por más como queremos y estamos yendo en la Argentina, así que ahora vamos a encarar fuertemente el año que viene una tarea de lograr mayores objetivos en lo que hace la integración, el intercambio comercial, tanto de México con la Argentina como de México con la región. Además de los acuerdos intergubernamentales, firmaron acuerdos los empresarios mexicanos y argentinos. Te diría que en todos los rubros, tanto como el agropecuario, como el de biotecnología, nanotecnología, como del software, el tema automotriz y autopartes, el tema de laboratorios medicinales, es decir, ¿por qué? Porque nosotros con México no somos competidores, o sea, somos complementarios en todos los aspectos, incluso te diría en el aspecto también turístico, estamos en contraestación. Entonces estamos planteando, bueno, a los argentinos es el, digamos, el destino muy importante para la venida aquí de turismo, te diría que de los países de América del Sur, Argentina es el primero en cantidad de visitantes, estamos alrededor de 180.000 argentinos por año, y entonces, bueno, ¿qué estamos promoviendo nosotros? Así como a los argentinos les gustan muchas veces las playas, o los lugares históricos de aquí de México, nosotros estamos diciendo a los mexicanos que vayan a la Argentina para la nieve. Tenemos muchas posibilidades y lugares para poder recibir a los mexicanos que les gusta mucho la nieve. Así que hasta en eso también, en el aspecto turístico, somos complementarios. Yo noto, desde que estoy aquí, que hay una decisión mayor por parte de México, del gobierno mexicano, de integrarse más a la región. En mi caso, que viví hace 35 años, uno notaba a México muy cerca, muy integrado, y además tenía un liderazgo importante en la región Latinoamérica y el Caribe. Liderazgo y, digamos, pertenencia que se fue diluyendo cuando ellos firmaron el NAFTA con Estados Unidos y Canadá. Pero ahora, en este transcurso de tiempo que estoy aquí, noto una fuerte decisión de todos los sectores de México, de integrarse mucho más la región. Por eso, para nosotros es muy importante tenerlo a México mirando más al sur. En ese barco, la CELAC, justamente que se ha conformado, bueno, viene a instalar y a plantear un desafío muy importante. Somos un mercado de casi 600 millones de ciudadanos. Y la verdad que debemos avanzar mucho más y consolidar nuestro intercambio comercial. América Latina está mucho más en condiciones de pasar esta crisis internacional y que no la afecte como la está afectando a los países desarrollados. Pero también tenemos el desafío de que aprovechar y como una oportunidad esa situación para una mayor integración e intercambio comercial entre nuestra región. El reconocimiento, además, de las políticas fuertemente inclusivas de recuperación de la política como herramienta de transformación de la realidad, del papel que se ha significado Néstor, Kirchner y Cristina en el involucramiento de los jóvenes a la política nuevamente, te diré que muchos sectores aquí políticos nos miran con cierta envidia, sana envidia. Y esto también está haciendo que muchos argentinos estén regresando a nuestro país, que estaban aquí en México.